Me encuentro en la cárcel a Modelo de Bogotá, ya se acerca la Navidad, y al recorrer los pasillos de esta prisión me es inevitable no pensar en la profunda reflexión del maestro Víctor Frank sobre el ser humano, allí en los campos de concentración nazi. Todo me lleva a mi propia reflexión. Para mí, y solo para mí, no hay gente buena ni hay gente mala, simplemente hay gente. Pienso en esa frase una y otra vez, no hay gente buena, no hay gente mala, simplemente hay gente. Pienso también en un amigo cubano, exitoso gerente en México, quien me contó que su padre le daba carne una vez a la semana en la época de mayor pobreza y hambruna en Cuba. Una vez a la semana su padre le decía, no le puedes contar a nadie que yo soy el único que tiene carne en este barrio, porque el gobierno me la quita y los vecinos se mueren de envidia y no hay para todos. Kenji, cuando crecí me dijo, descubrí que mi padre asaba la cáscara del plátano maduro y lo sazonaba con salsa para carne, para que su hijo no creciera pensando que no podía comerse un pedazo de carne y era eso lo que me daba con arroz. Hoy, cada vez que voy a comer carne, me acuerdo de mi padre, me dijo, de ese hombre heroico que se ingenió una carne para mí. Él me contaba eso con lágrimas y me hacía llorar también el cabezón. Pienso finalmente en esta Navidad y desde la prisión en Venezuela. Pienso en cómo un gobierno infame y sin alma le roba la alegría a su pueblo. Me gusta por eso ver cómo el venezolano denuncia y arremete con todas sus fuerzas contra la tiranía de su gobierno. Lo veo lamentándose con rabia y razón y sintiendo nostalgia de las navidades pasadas. Veo cómo denuncia una y otra vez a través de imágenes, de videos y nos cuentan lo que está pasando. Pero también espero realmente que Dios les dé fuerzas para que al llegar a casa y cerrar la puerta puedan con creatividad mirar a su familia y librarlos de esa tristeza. Decirles la gran verdad, que la esencia de la vida no es una yaca ni un buen juguete y sí estar juntos, estar vivos y luchando por los que ya no están. Que a un padre creativo y alegre le pueden quitar la carne, pero jamás su dignidad, ánimo y fuerza. Vendrán días mejores. Sé que es fácil decirlo desde afuera de la prisión. Sé que es fácil decirlo desde afuera de Venezuela. Pero si yo estuviera allá, no me gustaría un mensaje de condolencias ni de pesar, sino uno de fuerza y de valentía. Porque eso de sentir pesar realmente no me agrada.